Extra lento, normal, rápido, extra lento Y con el control es a tu perro Si es necesario puntear, puntea las veces que sea necesario Acuérdate que el punteo siempre va acompañado de la palabra no Media vuelta por izquierda Ahora, vamos a avanzar a velocidad normal Utiliza la palabra vamos, ¿te acuerdas? Vamos Entonces caminas normal Media vuelta por izquierda Y rápido, caminado rápido Y la palabra vamos para acelerar Que el perro no jale, ni para atrás ni para adelante Ok, media vuelta por izquierda Frote, frota un poquito Puedes trotar con esas botas El perro va a un lado tuyo, va Va bonito Muy bien, media vuelta por izquierda Ahora, galopa Vamos, invítale a correr contigo, vamos Vamos, más, 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 más Eso es frote Vamos, más, córrele, córrele, córrele No, ya estás viejo Córrele, 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 córrele Siéntate, no estuvo así de, siéntate Ahora, dile abajo con calma Abajo No preguntes ¿Qué cagón? Este, eres canadiense cruzado con esquimal Abajo 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 Preguntas No, eres de aquí, ¿no? Yo soy de León ¿Tú eres de León? Ah, con razón Con razón el pelacho no se cae Ok, déjale al perro ahí Ahora vamos a hacer una espiral Quieto Quieto ¿Qué es espiral? Vas a caminar alrededor de tu perro Es espiral Es un ejercicio de espiral Ok, cada vez que busque Corrige Corrige Dile que no, castigas ¿Has la correa? Sí, coges la correa Dices no Corrige Y ordenas abajo Ahora, súbete tú No vas a echarte tú Abajo Quieta Quieta Puedes tocar la cabeza un par de veces Como un acto de dominio Quieto Eso, ahora Otra vez empieza Y vas a caminar alrededor de tu perro Lectura de tu perro Siempre pendiente de sus movimientos Mire, quieta Quieta Ahora giras para el otro lado Ya está Dile que no No Eso, ahí va un firme no Ignorala Estás cayendo en su chantaje Sigue caminando Ok No No Con probabilidad Coge la correa Y abajo Y enderezate Desde arriba No te pelees con toda la cuerda Agarra lo que queda cerca de su cuello Y con el solache Ok Quieta Y el castigo va a ser más severo Quieta Levántate Otra vez Espirales Despacio 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 Ok Ahora cuando busques Encuentra su punto ciego Que es su espalda Que no te está viendo Ahí quédate un ratito Ahora gírate en sentido contrario Y empiezas a girar hacia el otro lado Volteate Salta en la vuelta Alrededor de ella en sentido contrario Y cuando busques Encuentres un punto ciego Dile que no Una reacción muy tardía